Son las seis y no apagado Sigo intentando salirme y ver Es que el día sin humor Fue un completo error Pensamientos inhalados Siguen formando este horrible ser Antes de poder hablar Quise escapar de reflexionar Y así me vise actuando Y siempre he visto como un brazo Por partes brillantes Y siempre he visto como un brazo Y siempre he visto como un brazo No sabe llegar Y esta la luna nos promete Que volverá Son las seis y no apagado Todos temblamos y sin saber Un archivo como vos Puedes escapar en la convención Y así me vise actuando Y siempre he visto como un brazo Por partes brillantes y al rato Con la promesa de que tú Ya no me bastará Debo soltar mi parte oscura Para desahogar Cuando la claridad es ruidosa No es muy grato estar Porque me ocupo de tu ausencia Como si estás Nos desprendemos y soldamos De la humanidad Lo más normal Lo más normal sería Estar con todos y rotar Para lo preso que ha vivido El hombre no está mal Así es como un brazo Lo menos sabe llegar Con la promesa de que Tú ya no me bastará Debo soltar mi parte oscura Para desahogar Cuando la claridad es ruidosa No es muy grato estar Porque me ocupo de tu ausencia Como si estás Nos desprendemos y soldamos De la humanidad Lo más normal Lo más normal sería Estar con todos y rotar Para lo preso que ha vivido El hombre no está mal Así es como un brazo El hombre no está mal Lo menos sabe llegar Ya hay la verdad Lo menos no está mal Lo menos no es realmente Lo menos no está mal Lo menos no está mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!